Bien amigos, vamos a hacer un video del módulo 1 de la central nueva de Guadalajara. Ahí vemos los baños. Aquí tenemos toda la gente que va a salir y vaya que hay mucha gente ahora. Aquí está la sala de espera de los camiones. Como pueden ver hay mucha gente que se va a pasear y va de vacaciones o algo. Aquí tenemos la sala de primera plus. Como podemos ver. Ahí vemos que mucha gente está comprando su boleto para salir. Vea como la ven. Este es el módulo 1 de la central nueva. Ahí se mete uno. Ya vas a los andenes. Cuando salen los camiones. Esta otra vecina es la primera plus. De aquí de la central nueva. De aquí de Guadalajara. Como puedes ver aquí. Ahí están los destinos. Donde vaya uno. Te llevan los camiones. ¿Qué les parece? Aquí hay un restaurante. Donde venden comida, lunches, tacos. Bueno, hay de todo aquí. Aquí en el módulo 1. Ahí están los taxis. Que esperan a la gente. Para llevarlos a su destino. Aquí están los que están los paños. Que desparecen. Que desparecen. Y aquí están los baños. Allí se encuentran las oficinas. La fecha amarilla. Aquí es la central nueva. Que desparecen. Aquí vemos toda la gente que se encuentran aquí esperando. Están llegando la hora de su camión para irse a sus destinos. ¿Qué les parece? Todo esto es el módulo uno. Esta central se compone de siete módulos. Este es el primero. Como pueden ver. Módulos muy bonitos. Muy arreglados. Muy lujosos. Como debe ser una central grande. Aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí tenemos también los taxis. Miren. Estamos aquí a Juelita esperando. Esperando a la gente que va para sus destinos. Para llevarlos. Nosotros vamos aquí a Juelita. Vamos a Juelita ya viendo. Que los taxis aguardan a sus pasajeros. Estas son las entradas a los módulos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?